rambiutita os señora es vamos a algo que quería mucho bóveda del pase de batalla y vamos a este vale quería tener a esta mara vamos a este es creo que del primer año la temporada 10 año 1 temporada 10 como se llama la cacería se llama así que ahora vamos a abrir lo mejor vamos a abrirlo vamos a desbloquear pase acá tenemos a mar a valkira sí señoras y señores este personaje era el que quería tener acá está amara acá la tenemos y es baby continuamos papa gks sí con armas del primer año bueno mara avatar para amara vale el llavero viuda alegra tocamos para continuar y ahora qué outrider amazonas ahí la tenemos vale la mochila bueno la lk 24 backwoods está buen arda bueno makarov splinter es el tercer makarov que tenemos vale está buen ardo buen personaje el makarov vamos xpr 50 aracnofobia bueno el gesto te veo a ver por qué un strike una echo mira echo daemon edes vale bien y acá tenemos a maíz tombstone vamos con maíz veist mi vale atracción fatal o fatal atracción marco spider legs y eso sería todo adquiridos acá están vale bueno y ya tendríamos el pase del primer año la temporada 10 y nada perfecto hoy también nos compramos este pase ves que estamos en el 54 nivel 54 hoy mismo nos compramos este pase y el de la bóveda así que vean los vídeos amiga os señora es rambiutita os nos vemos en el próximo battle pass